Por segundo día consecutivo se registraron hoy en Cuba nuevas explosiones en una unidad militar ubicada en el poblado de Velasco, en Holguín. Orlando Nápoles tiene el testimonio de residentes del área. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pobladores de Velasco, Holguín, aseguraron que todavía habría un incendio cerca de este sitio donde estarían guardadas estas municiones, que según el régimen, provocaron estas explosiones. Las explosiones en una unidad militar en Velasco, Holguín, continuaron por segundo día consecutivo este martes, en medio de mensajes por altoparlantes de autoridades de la zona, para que los habitantes permanecieran encerrados en sus casas y preparados para evacuarse. Como podemos ver, ya se encuentran llegando más ambulancias y los bomberos aquí al pueblo de Velasco. Han pasado varias ambulancias para el lugar de la púa, pero hasta el momento no han querido dar ratos ninguno porque eso pertenece a los militares. Ahí van los números, oigan, para allá. Sí, todavía se están sintiendo las explosiones. Hace un momento vieron las explosiones. Residentes de la zona aseguraron temer un desastre mayor en el poblado de Velasco, cercano al lugar de las explosiones. Ellos dijeron que todavía hay un incendio cercano a uno de los hilos donde se guardan armas y municiones de su unidad militar. Todavía queda un kilo de armamento que está a un kilómetro de donde está el incendio. Y hay dos pochos, uno de gasolina y uno de petróleo que están haciendo trincheras, echándole agua con arena, tratándole de apagar eso, porque si eso explota o coge candela, yo creo que se va a borrar Velasco. El régimen demoró este lunes casi 20 horas para publicar una escueta nota sobre estas explosiones. Dijo que fueron por la supuesta clasificación de municiones envejecidas en esta unidad del ejército oriental en La Púa, Holguín. Pero advirtió que podrían seguir escuchándose detonaciones. Bueno, en el día de ayer explotaron dos misiles. Uno que cayó en un asentamiento rural y no explosionó, sino más bien que cayó en el agua. Y el otro fragmento, otro más, bueno, pues cayó en la zona de Mallorquín. La escueta nota de las Fuerzas Armadas Cubanas dijo que no hubo muertos por estas explosiones, pero no habló de heridos. Pobladores de Velasco, sin embargo, hablan de al menos una decena de heridos. Hay un niño que estaba pasando el servicio social ahí en esta unidad militar y hay un muchachito aquí cerca de mi casa que sufrió grandes heridos y tomaduras en las manos y en el cuerpo que está hospitalizado en Holguín, en un hospital de Holguín. Además de con nuevas explosiones, este martes el poblado de Velasco amaneció con helicópteros sobrevolando la zona y totalmente militarizado con fuerzas de tropas especiales. Pese a las promesas del régimen, sin embargo, no todos los residentes fueron evacuados. El régimen dijo que había evacuado a más de 1.200 pobladores. El pueblo en general está preocupadísimo porque el peligro es inminente. Dicen que de explotar el silo que aún se mantiene encendido puede ser que medio Velasco pueda desaparecer. Y opositores cubanos residentes en este poblado de Velasco, Holguín, dicen que el único policlínico en la zona está tomado por los militares cubanos y que allí habrían atendido a los heridos que después enviaron a la capital holguinera. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.